Bueno, y ¿sabes una cosa que te voy a decir ahora mismo? Que se ha quedado un día fantástico, así que a mí, por ejemplo, me apetecería, no sé a vosotros... Sí, yo os miro para allá, pero callaros. Darnos una vuelta en bicicleta por la Sierra de Guara. Casi nada, por la Sierra de Guara, pero para eso hay que estar en forma un poquito, yo no sé si... No, 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 eso ya no es un problema, gracias a una persona de la zona, a un emprendedor, que se llama Pedro. ¿Y Pedro qué hace? ¿Te empuja con la bici? No, no, Pedro no te empuja, Pedro ha montado, atención, un negocio de bicis eléctricas y con él está o ha estado Yolanda. Parece que han llegado para quedarse estas bicicletas eléctricas, las únicas, podemos decir, que hay en toda la Sierra de Guara. Así es, hemos sido los primeros en poner bicis eléctricas para adquirir a los clientes, para que conozcan la Sierra de Guara y el Parque Cultural del Río Vero. Lleváis un mes con esta propuesta, con estas bicis, cuéntanos un poquito cómo son, qué características tiene esta bici eléctrica. Estas bicicletas en especial son que llevan batería y se llaman bicis eléctricas y tienen un récord de 50 kilómetros como máximo y pueden hacer frutas difíciles, fáciles, verdes, azules, amarillas, negras, etc. La persona se sube y no tiene ni que pedalear. Sí, tiene que pedalear, pero va asistido por una pantalla en la cual se va poniendo en posición eco, que es más fácil, que le ayuda un poquito. Luego va subiendo a tour, que es más fuerte, ya es una pendiente más de alto porcentaje. Ya el MTB y turbo, que ya son más duras para subir. Entonces lo que hace es ayudar el pedaleo al cliente. En estos momentos tienes 12 bicicletas, llevas un mes como comentábamos, ya ha habido muchos clientes que la han probado. ¿Qué te han dicho, qué te han comentado? Pues la verdad que cuesta abrir mercado en los clientes, porque claro, hasta que no las prueban, y cuando las prueban dicen, es una pasada, ¿no? Porque la experiencia, las sensaciones que tienen, es una maravilla el hacer los recorridos por el parque, porque ves en dos kilómetros todo el Pirineo, las vistas son preciosas, y luego cuando te ayuda el pedaleo, puede ir tu mujer, tus amigas, tus amigos a hacer el recorrido. Pedro, imagino que también les ofreces rutas, senderos, en colaboración con algún tipo de empresa, sobre todo que ya os conocéis muy bien la zona. Sí, a través de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara, lo que hemos hecho es promocionar el Parque Natural de la Sierra, y vamos en combinación con las bicis eléctricas, con recorridos de BTT, y luego el tema de senderismo, el tema del barranquismo, que es la esencia de la Sierra de Guara. Me imagino que es una actividad para familias, grupos de amigos, cualquiera puede prepararlas, puede salir con ellas y hacer diferentes rutas, como nos comentabas. Sin lugar a dudas, la bicicleta está preparada para toda clase de público, y luego puede acceder a sitios que no puede acceder caminando, porque hay sitios que son extinguidos por barreras, con vehículos de motor, y con esto lo que le da el disfrute de poder acceder a ellos, y ver paisajes que no podía hacerlo en coche, o por sus propios medios, caminando. Aquí en Culungo, donde nos encontramos, estáis unos 130 vecinos. ¿Cómo ha caído esta iniciativa? Porque, bueno, sois poquitos y de repente tenemos estas 12 bicis eléctricas que las pueden ver por la calle paseando, llama un poco la atención. Bueno, como todas las inversiones, ser los primeros en esto hace un poco el decir qué haces, que es un poco la aventura. Pero la gente del pueblo que las ha probado, han dicho que la satisfacción es diferente a una bici normal. Esto lo que te ayuda es a subir a sitios que, como explico antes, caminando no podías acceder. Y entonces el disfrute ha sido total. Pues ya lo saben, una opción más que tenemos aquí en Culungo, en plena Sierra de Guara, para practicar, cómo no, deporte y hacerlo en bici eléctrica.